Hola amigos, yo soy Dulce, vivo a Los Ángeles. Y miren, sacando la lengua, literalmente sacando la lengua y apenas llevamos ni cuatro mil pasos. O sea que quedarse en casa está haciendo lo suyo. Porque pues yo estoy, yo sí estoy comiendo de más y este, puedo creer que es por la ansiedad. Entonces yo siempre me he escapado de la ansiedad por medio de comer mucho. Y aquí vamos, sacando la lengua. Y la intención de hoy es hacer cinco mil pasos. Hacía diez mil, como ustedes sabrán, al comenzar este álbum de fotos, como un diario. Estaba haciendo diez mil pasos, pero me recomendaron que no tenía que hacer los diez mil pasos. Que para una persona ya significada con diabetes, eso no es conveniente. No es conveniente que te agites demasiado. Yo me sentía bien, pero de todas formas ya me gusta escuchar, ¿no? Porque cuando no escuchaba, no me fue tan bien. Entonces, este, quiero decir en la vida, ¿no? Pero miren, vengo cansada también porque, pues sí, la verdad, miren. Miren mi premio. Una toronja, que me encontré en un árbol lleno de ellas. Este, entonces esa toronja pesa como una libra. Así que vamos a echarle una libra también de peso. Y por esto yo creo que vamos sacando la lengua. Y la vamos a seguir sacando cuando llegue a la casa. Cuando la parte me la coma. Así que ahí los dejo. Ustedes ya caminaron un poquito. Ya movieron el cuerpo un poquito dentro de la casa. Ojalá que sí, ¿no? Y ojalá tengan un premio. Como este. A lo mejor no tan grandote, pero un premiecito ahí. ¿Ok? Hasta luego. Que Dios les bendiga. Ahí estamos. Nos toca ir de subida ahora. ¿Ok? Ahí vamos, cargando la toronja. La bendita toronja. Orgánica. Que pesa como una libra. Y por la cual. Vengo sacando la lengua. O sea que siempre hay que buscar a quien echarle la culpa. Vamos de subida, amigos. Ahí la llevamos. No estoy tan cerquita de la casa. O sea que parece que voy a hacer más de 5.000 pasos. Pero me siento bien. Pero me siento bien. Me siento muy bien porque me espera un mole en la casa. Entonces ya no me voy a sentir culpable por comerme el mole. e irme a sentar a ver la televisión un ratito. Que lo mío no es la televisión. Es el teléfono. Es el teléfono. Así que. ¡Ale vamos, amigos! Feliz. Respirando. Aire puro. Teniendo un poquito de maravilloso sol. Ya está fresquito. No está caliente. Hace rato sí. Ya cuando salí sí estaba calientito. Pero ahorita ya está fresquito. Así que ¿qué más le pedimos a la vida? Gracias, Dios. Soy muy bendecida. Gracias, universo. ¡Gracias!